¿Y por qué tiene dos perfumes iguales? Tú solo mira Hola amor, ¿cómo estás? Bien, mi príncipe, vine justo a traerte este detallito porque me acordé de ti Ay amor, mi perfume favorito, en serio me encanta Bueno princesa, te dejo porque tengo que hacer unas cosas Huele tan rico Aún no entiendo Sigan viendo Hola princesa, ¿para qué me llamaste? ¿Pasó algo? No mi rey, es que me encontré este perfume y me acordé de ti por lo especial que eres Ay mi amor, gracias Huele rico, recuerda que nos vemos hoy en la noche, te amo Amiga, no sirves, y mira, ahí viene tu novio Listo preciosa, podemos irnos Ay, huele tan rico, todavía huele a mí como si recién me hubiese bajado